Riquísima, nerita, linda Santa Lucía, mi tierra linda Santa Lucía, por ti yo canto Santa Lucía, pueblo querido Santa Lucía, mi dulce encanto Riquísima, nerita, linda, linda Santa Lucía, pueblo querido Santa Lucía, mi dulce encanto Riquísima, nerita, linda Santa Lucía, mi tierra linda Santa Lucía, por ti yo canto Santa Lucía, pueblo querido Santa Lucía, mi dulce encanto Muévela, 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 copito Me voy para un día, muchachos Hispano, mi dulce encanto gesagt ready be理ade Santa Lucía, mi dulce encanto Gracias.